A la BANET 4 y 5 A la BANET 4 y 5 Radio 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 allá, miraba, compartíamos con la gente de Tlaxcala, que en ese lugar hay mucha gente, Gaby, Mariela y buen Damián, que incluso en sus casas tienen temas cales, en Tlaxcala, hay mucha gente que en sus casas tienen temas cales, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, bueno, todavía tienen ese tipo de prácticas sanadoras, prácticas de sanación, donde de repente la abuelita, la tía, pues cura con un té, cura con ciertas hierbas, te hace la limpia con el huevo, pero es la misma tía o la misma abuelita que el fin de semana acude a misa, acude a su culto y pareciera que hay como una dualidad, una dualidad entre lo ancestral y lo institucionalizado por cierto tipo de religión, ojo y oído. Una cosa es la religión institucionalizada y otra cosa es religión. Religión, si lo ubicamos etimológicamente, viene de la palabra ligari. Religión significa religar, una liga, volverme a ligar. Volverme a ligar a qué? A lo divino, sin intermediarios, sin ningún intermediario o sin necesidad de ningún intermediario. Y les decía que en el programa pasado, que el mexicano, la mexicana, decíamos somos brujos y brujas chafas. El mexicano dentro de su folclor, dentro de su estilo de vida, realizamos ciertas, tenemos ciertas conductas, ciertas prácticas de tipo, voy a llamarlo coloquialmente brujil, de tipo brujil, de tipo brujil. Y veíamos que lo que significaba el tema de estar en lo negro, en lo oscuro y que toda práctica oscura, haciendo referencia a la magia, haciendo referencia a la brujería. Recuerden, por favor, recuerden que ya en un programa de hace 15 días habíamos ubicado quién era un mago, una maga, un brujo, una bruja, un chamán. Incluso la palabra chamán significa sabiduría, sabiduría. Y después las escuelas antropológicas, las escuelas antropológicas, le agregaron la parte del ismo, shamanismo, y esa palabra, esa palabra, ese sufijo, ismo, significa doctrina o camino. Por eso shamanismo también significa camino o doctrina de la sabiduría. ¿Quién es un brujo o una bruja? Un hombre o una mujer de conocimiento. Y conocimiento de qué? Dominio pleno y conocimiento pleno del tonal y del lagual, de lo que se ve y de lo que no se ve, del consciente y del inconsciente, de lo manifiesto y de lo oculto, de lo denso y de lo sutil. Eso es un shaman, eso es un brujo, eso es un mago, un hombre de conocimiento y que tiene un conocimiento y dominio pleno de lo que acabo de enlistar. Pero veíamos nosotros la parte así como, digamos, alterada, alterada de lo que es realmente la magia, de lo que es realmente la brujería, según el lugar geográfico. Según el hogar geográfico, en un lugar se le llamó de una manera, en otro lugar se le llamó de otra manera. Bueno, pero al mexicano, nosotros los mexicanos pareciera que desarrollamos un pensamiento dividido entre lo ancestral, lo ancestral y lo que nos institucionalizó, la religión institucionalizada, valga la redundancia, lo que nos codificó la religión institucionalizada. Y por eso recuerdo que en aquellas conversaciones que tenía con gente de allá de Tlaxcala, la misma abuelita o la misma tía que cura con hierbas a alguien, es la misma tía que se siente culpable, mi querida Gaby, Mariela y Noé, y por eso el fin de semana acude a su culto y se confiesa de eso, aunque no dice que hace eso. O sea, como que en el pensamiento el mexicano quedó dividido, porque nuestras culturas ancestrales, originarias, y que nosotros estamos en suelo sagrado, México va, el ombligo de. Suelo sagrado, nuestras culturas ancestrales tenían un dominio y un manejo, un dominio y manejo pleno del tonal, del nahual, de lo que se ve, de lo que no se ve. Tenían incluso unas prácticas ya terapéuticas, ya terapéuticas, de sanación mental, de sanación emocional, de sanación física y tenían mucho contacto con la naturaleza, mucho contacto con la madre tierra, mucho contacto con los elementos, con lo de abajo y con lo de arriba, mucho contacto con lo de abajo y con lo de arriba, una relación, ojo y oído, una relación que no era idólatra, era una relación con los espíritus, ojo y oído con la palabra que voy a, yo sé que me meto en terreno luego espinoso, con los espíritus, pero entiendas espíritus, no estoy hablando de otras entidades, de otros seres, que hace ocho días, por eso cité, Efesios 6, Saulito de Tarso, Saulito, Efesios 6, y también ubicaba lo que don Juan Matus, si ustedes gustan de ese tipo de literatura, de leer a Carlos Castaneda, o de leer a don Juan Matus en Carlos Castaneda, bueno, pues van a encontrar eso que hablaban de otras entidades, de otros seres de los pisos de arriba, don Juan Matus a eso le llamaba los voladores, incluso en este libro también, si, de Gurdjieff, que escribe Uspensky, y que este libro ya se los había recomendado, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, y la enseñanza, la enseñanza esotérica, es la misma en cualquier región, es una sola enseñanza, una sola enseñanza que está en diferentes lares, pero es una sola enseñanza, con diferentes textos, con diferentes mapas, porque las culturas originarias, hubo culturas originarias como los toltecas, los griegos, los egipcios, los hindúes, bueno, culturas que no convivieron entre sí, el Tahuantinsuyo, que sí convivía mucho con lo tolteca, tolteca y Tahuantinsuyo, es decir, América del Norte y parte del Centro, y América del Sur, lo tolteca, lo Mesoamérica, Mesoamérica, y el Tahuantinsuyo, América del Sur, y todas esas culturas iniciáticas, con diferentes textos sagrados y con diferentes mapas, hablaban de la misma enseñanza esotérica, esotérica significa adentro, adentro, los iniciados, hay un libro, hay un libro también que se llama Los Grandes Iniciados, no sé si lo has leído, mi querida, Los Grandes Iniciados, leánselo también, no es un libro, no es un libro fácil de leer, ¿verdad? pero si tú lo vas leyendo con calma y vas masticándolo y reflexionando, bueno, ¿por qué? porque los iniciados, la enseñanza esotérica, trabaja mucho con el registro simbólico, lo que el psicoanálisis nos viene a aportar, que le llama el registro simbólico, o símbolos, porque recuerden que el lenguaje del inconsciente es a través del lenguaje simbólico, por eso es un libro que Los Grandes Iniciados, ¿verdad? es un libro que no es fácil de leer, no te consideres que te va a gustar de entrada, al menos que ya tengas recorrido en este tipo de información, bueno, pues te va a parecer al inicio, desde el inicio muy extasiante, un banquetazo, un buen banquetazo, un buen molito de olla, pero si no hay tanto, tanta familiaridad con la enseñanza esotérica, bueno, hay dificultad, pero con calma, con paciencia y haciendo uso de las facultades mentales, bueno, pues vas comprendiendo lo que los Grandes Iniciados compartían, de lo que hablaban, y esotérico, te decía, significa adentro, todos los iniciados, todos los iniciados enseñaban, o las culturas iniciáticas, su enseñanza, su enseñanza era de dos tipos, una hacia afuera, una hacia afuera que era así como para mirar quién de los de afuera captaba la información, captaba las claves, resonaba, y por tanto se veía atraído hacia esa enseñanza, o sea, la enseñanza exotérica, exotérica era para diferenciar, para que la masa, el colectivo, a ver quién del colectivo, a ver quién de la masa se diferenciaba y atendía las claves, y por tanto se sentía atraído ahora sí a la enseñanza esotérica, había una enseñanza para todos, había una enseñanza que era para el colectivo, había una enseñanza que era para la masa, y que esa enseñanza tenía claves, que sólo aquellos que estaban en la masa, aquellos que estaban en la masa, en el colectivo, identificaban esas claves, bueno, pues por tanto después decían, ah, ya vi por dónde va esto, entonces ahora sí, vamos a lo esotérico. Tenían una enseñanza, reitero, exotérica y una enseñanza esotérica, y esoterismo significa interno, al interior, introspección, a lo que mueve la realidad en lo real, ¿qué es lo que mueve la realidad en lo real? Lo que está interno, si lo vemos desde la perspectiva psicoanalítica, el inconsciente, el subconsciente, si lo vemos desde la parte chamánica de los toltecas, el Nahual, el Nahual, si lo miramos desde a nivel energético, diríamos lo sutil, la energía sutil, lo sutil es lo que mueve a lo denso, si lo miramos desde el ocultismo, que el psicoanálisis tiene mucho de ocultismo también, es una práctica del ocultismo, porque desoculta lo que está oculto, el psicoanálisis diríamos que lo que se manifiesta en lo real o lo que se manifiesta en lo manifiesto es lo que está oculto, es lo que está oculto, es decir, ahora lo ubicamos en un plano cotidiano, en un plano cotidiano, las cosas no pasan porque pasan, las cosas no nos suceden porque suceden, si lo ubicamos en el contenedor, en la casilla, en el cajón de lo esotérico, diríamos, las cosas pasan porque yo y tú las hacemos pasar, las cosas no nos suceden, las situaciones no nos suceden, hacemos que nos sucedan, y desde donde hacemos que nos sucedan, desde lo que tenemos tejido en nuestra psique, desde lo que tenemos tejido en nuestros cuatro centros, desde lo que tenemos tejido en nuestra alma, lo que tenemos tejido en ese almacén, lo que tenemos entramado, por eso una persona que va acrecentando su conciencia, sabe, sabe, recuerda, sabe, sabe de qué, ha probado, a que sabe esto que ya sabía, que sabía a nivel conceptual tal vez, que sabía a nivel teórico, que sabía desde un marco de referencia, pero ahora ya lo probó, a que sabe esto que sabe, cuando ya lo prueba, dice, a que sabe, a que sabe, el que va acrecentando su conciencia, se percata que lo que le sucede en la vida cotidiana, no sucede, lo hace suceder, lo hace suceder, y, ¿qué significa? todavía cuando quiere profundizar más en eso, que en eso que hace suceder, que se manifiesta en lo real, que se manifiesta en lo manifiesto, que se manifiesta en lo manifiesto, ahí, si eso que hace suceder, el sujeto, no le gusta, le incomoda, le afecta, ahí tiene la señal, ahí tiene la clave, en lo que se manifiesta, en lo manifiesto, en el tonal, ok, en el registro real, ahí están las claves, de lo que tiene que sanar, o de lo que tiene que resolver, o de lo que tiene que solucionar, en su interior, de lo que tiene que resolver en su alma, en su almacén, de lo que tiene tal vez que depurar, liberar, soltar, perdonar, de lo que tiene que perdonar, donar, donar, mira que nos es bien difícil donar, ahí viene la palabra perdón, y el per, la sílaba, la sílaba per, ese prefijo, per, tiene que ver, con autoridad, que quiere decir, que una persona, no le es posible, perdonar, si no tiene autoridad, sobre eso que tiene que donar, me va siguiendo mi noe, bueno, eso es bien hermoso, o sea que el perdón, tiene que ver con donar, tiene que ver con soltar, fluir, y no tiene que ver, con un tema intelectual, ni con un tema moral, tiene que ver, con un tema de emanación, de emanar, porque yo quiero que me perdonen, pero para fines de mi ego, para fines de mi ego, otra vez, ahí estoy en el chango, ahí estoy en el chango, cuando yo quiero el perdón del otro, para fines de mi ego, si, por tanto, o yo voy a perdonar al otro, pero para fines de mi ego, ok, no estoy realmente, no estoy realmente, en la esencia, en la carnita del perdón, muy bien, pero eso es otro tema, ahí podríamos abrir otro tema, que se llamaría, así, estamos hablando de que, eso que está afuera, que ya se me manifestó, y no es porque, porque se me haya manifestado, nada más así, porque sí, sino que yo, lo manifesté, en lo manifiesto, es decir, yo lo manifesté, en lo real, lo manifesté, en lo real, recuerden que aquí, aquí en el programa despertares, hacemos neurobics, a veces cantamos, y a veces hasta las de San Pedro Riego, mi querida, hay de todo un poco, en el programa despertares, aparte de humor, musicoterapia, a veces lágrimas, también en este programa, es hacer neurobics, manifestar, en lo manifiesto, lo que me sucede, lo que me sucede, no me sucede, lo hago suceder, y cuando eso que hago suceder, en lo real, me afecta, me duele, me lastima, me incomoda, me desequilibra, ahí tengo la clave, la clave de que, de lo que tengo que resolver, en lo interno, de lo que tengo que resolver, en el Nahual, de lo que tengo que resolver, a nivel subconsciente, y más aún, a nivel inconsciente, ahí están las claves, por eso es que, si eso que está afuera, lo que esté pasando afuera, lo que esté sucediendo afuera, te afecta, te duele, te desequilibra, te incomoda, bienvenido, ahí está el maestro, ahí está el maestro, ahora solamente, falta el alumno, falta el alumno, desafortunadamente, no hay alumno, y por qué no hay alumno, porque cuando me sucede, o nos llega a suceder, por lo general, algo que nos incomoda, que nos afecta, que nos desequilibra, le echamos la culpa, a algo, o a alguien, depositamos, la responsabilidad, en algo, o en alguien, que quiere decir, que todavía no estoy preparado, que todavía no estoy, en la posición de alumno, en la posición de aprendiz, todavía no estoy, en la posición de aprendiz, voy a estar, en la posición de aprendiz, cuando me percate, que eso que está afuera, no pasó, solo porque pasó, lo hice pasar, lo hice suceder, y si me incomoda, me afecta, me desequilibra, mental, emocional, en mi centro relacional, que es el sexual, social, me desequilibra, en mi materia, me desequilibra, en el cuerpo, me desequilibra, en la economía, bien, ahí está el maestro, ahí está el maestro, ahí está la clave, la clave de qué, la clave, de lo que no tengo resuelto, en mí, de lo que no tengo resuelto, ya sea en mi centro mental, en mi centro emocional, en mi centro sexual, social, y en mi centro físico, material, muy bien, comentado, comentado, lo que está comentado, decíamos, espiritualizar, la materia, y materializar, al espíritu, ojo, y oído, recuerden, que ser chafas, recuerden, que ser chafas, significa, que todo lo que yo haga, conducta, si, verbo hacer, hago, todo lo que yo haga, conductas, comportamientos, todo lo que yo haga, para influir en la voluntad del otro, ok, si, eso es del chango, eso es lo chafa, eso es estar, atrapados todavía, en la clave 15 del tarot, y cuál es la clave 15 del tarot, el diablillo, y miren que todos, hemos pasado por ahí, tablas, tablas, todos en algún, bueno, yo sí, yo sí, que, en algún momento, sí, ojo y oído, no es necesario que, yo José Alberto haya acudido, a un lugar, con cierta persona, con cierta, caracterología, o caracterización, y con cierta, escenografía del lugar, para, hacer encantamiento, para hacer hechizo, para hacer embrujo, no es necesario, mis amores, el mexicano, se le da muy eso, se le da muy eso, y ni cuenta, se da de sus embrujos, hasta hay una rola, salsa cumbia, embrujo de amor, ay, 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 embrujo de amor, sí, mira, el no, ya la está cantando, sí, hay otra que se llama, hechicería, hechicería, esa cumbia, hasta la bailamos acá, le echamos hasta, le echamos harta crema, los tacos, hechicería, 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 que me da la alegría, ya ves hasta, es para que nos demos cuenta, o sea, no es necesario, mis amores, no es innecesario, acudir, con cierta persona, a, que, tiene cierto local, con cierta escenografía, para, hacer uno de esos, pactos, actos, pactos, actos, pactos, no es necesario, mis amores, obviamente, el psiquismo, no lo registra igual, pero no es necesario, sí, porque recuerda que, si tú, si tú eres un buen, mujer, una buena mujer, hombre de conocimiento, qué quiere decir, que estás trabajando, puliéndote, puliéndote, para acrecentar tu conciencia, para tener un desarrollo evolutivo, espiritual, quiere decir, que estás en una chamba continua, en una continuidad, de trabajo personal, te has hecho, en tu mente, en tu corazón, en tus relaciones, y en tu materia, bien, decía, no es necesario, no es necesario, las personas, el mexicano, con su estilo de vida, con sus modos vivendos, hace ese tipo de, pactos, actos, sí, el registro simbólico, el registro simbólico, nos permite, darle lectura a eso, bueno, en el tonal, el que una persona, vaya, a tal lugar, con tal persona, y que, esa persona, trabaja en algún lugar, que su lugar, tiene alguna escenografía, sí, parece que, entonces, sí, desde el nivel, nivel consciente, se está dirigiendo, a hacer un trabajo chafa, un ritual chafa, una práctica chafa, sí, y, la persona, que no acude, entonces, pero que, con sus conductas, con su estilo de vida, y con su modo de vida, recuerda, parecen formas diferentes, ah, ese sí está acudiendo, a hacer tal cosa, pero Doña Chona, no, o Don Chón, no, no, Don Chón, es un pan de Dios, y Don Chona, también es un pan de Dios, bueno, tú, tú miras las conductas de Don Chona, y de Don Chón, sí, y son muy similares, a las que hace, el de allá, con cierta caracterización, y con cierta escenografía, si se entiende, en el tonal, son formas diferentes, dices, pero es diferente, pero nos vamos al registro simbólico, y en el registro simbólico, están haciendo lo mismo, y que es lo mismo, querer influir, querer influir, en la voluntad de otro, y todos, en algún momento, hemos querido influir, en la voluntad de otro, por inconsciencia, por ignorancia, por amor, por desamor, por necesidad, por necesidad, por estar colocados, y ubicados, en la posición, de necesitados, por eso voy, te decía hace ocho días, asisto, a la casa, de Atlantis, asisto a la casa, de Atlantis, y le prendo, una veladora Atlantis, y le compro, una docena de rosas, a Atlantis, y le digo, por favor Atlantis, por favor, cambia a mi esposo, haz que a mi esposo, le llegue, la luz de la razón, haz que a mi esposa, le llegue, la luz de la, la luz este, del juicio, de realidad, que se dé cuenta, por favor, que a mis hijos, les llegue un rayito de luz, bueno, que al Noé, por favor, le, por favor Atlantis, por favor, por favor, haz que todos estos, que están aquí, tomando terapia, y que están abrazados, estos que están aquí, si, haz que ya comprendan, que entiendan, que ya entiendan el método, el proceso, Atlantis, échame la mano, Atlantis, échame la mano, a que cambie mi esposa, mi esposo, mis hijos, si, por favor Atlantis, tócalos, tócalos el corazón, ok, si, quiero influir en la voluntad del otro, quiero influir en la voluntad del otro, pero por qué, porque estoy colocado en la posición de necesitado, o de necesitada, y el otro, el otro, o lo que me proporciona el otro, es mi objeto de deseo, si, por favor Atlantis, por favor, haz que mi marido, deje a la lagartona esa, a la güera rubia, esa con la que trabaja, de ojos azules, ese sí, pero quién te dijo eso, Chona, quién te dijo, pues, me lo dijo la, 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 la este, la doña de allá, la doña, la doña del pueblo, pero si, donde trabaja tu marido, ni hay güeras, ni hay con ojos azules, sí, no sé, pero, que, que mi marido, deje a la lagartona, ay, que mi, por favor Atlantis, que mi, mi mujer me vuelva a querer, me vuelva a amar, me vuelva a desear, sí, pues haga ejercicio, este, actualícese, eh, vuélvase atractivo, vas entendiendo, sí, en algún momento, yo te decía, que incluso gente, que lleva terapia, a las personas, pero para influir, en su voluntad, y luego, qué es lo que pasa, todo lo contrario, y quién tiene la culpa, la terapia, el terapeuta, no funcionó, no funcionó, vámonos a otro lugar, y esa persona, va queriendo encontrar, el lugar, las personas, que influyan, en la voluntad, de tal persona, pero que influyan, en la voluntad, de tal persona, para que esa persona, sea, 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 lo que quien la lleva, quiere que sea, ojo y oído, por eso luego, las personas dicen, ay Alberto, o ay, este, psicólogo, o acompañero, o sea, qué les dicen, no, este, que para qué, para qué asisto a terapia, si ahora estoy peor que antes, que para qué asisto a terapia, luego cuando estoy ahí con ellos, o se da una situación, y discuto, dicen, para eso vas a terapia, para eso vas a terapia, sí, tú ya no te tendrías que enojar, Mariela, porque vas a terapia, tú no, ya tendrías que hacer, las cosas que yo quiero, porque vas a terapia, y tú Gaby, tú me tendrías que atender aquí, como yo quiero, porque vas a terapia, sí, las personas así piensan, así piensan, que la persona que va a terapia, es para que se transforme, como ellos quieren, eso es querer influir, en la voluntad del otro, porque por eso, incluso, al principio, hasta lo animan, le echan porras, a él o a ella, ay, qué bueno que ya vas a ir a terapia, qué bueno que ya vas a ir a terapia, sí, pero va a ir a terapia, y va a darse cuenta, de lo que tiene que dar, darse cuenta, y va, si va a hacer cambios, modificaciones, o transformaciones, va a ser las transformaciones, que la persona, crea correspondientes, para él, para ella, obviamente, también, en el sentido de, para el bien más elevado de todos, pero ojo y oído, no porque sea el bien más elevado de todos, para el bien más elevado de todos, significa que los demás, van a estar de acuerdo, porque estamos tan habituados, a vivir en la enfermedad, estamos tan habituados, en vivir, en círculos viciosos, en círculos tóxicos, que no porque una persona, asista a terapia, y se esté transformando, para el bien más elevado de él, y para el bien más elevado de los demás, significa que los demás, quieren el bien más elevado, porque estamos tan tóxicos, tan enfermitos, ok, ya repasando otra vez esto, de los chafas, chafa es, yo quiero influir, ya sabes a qué me refiero, con chafa, ya sabes que va antes de chafa, ya sabes qué palabra, chafa, entonces decimos, influir en la voluntad de alguien, y para influir en la voluntad de alguien, entonces ocupo, ya sea Gaby, o lo blanco, o lo oscuro, si no me hizo caso, no me hizo caso, ni Atlantis Gaby, ni Octagon, ni Aluche, ni Aluche, bueno, a Aluche hasta le llevé una autopista, a Aluche le llevé hasta unos Hot Wheels, bueno, le llevé hasta mis Playmobil, y a Aluche no me hizo el favor tampoco, no, 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 no cambió el pensamiento de Noé, no cambió los sentimientos de Noé, ni de Gaby, ni de Mariela, no los cambió, no los cambió, entonces quiere decir que Aluche no es tan bueno, ni Atlantis, ni Octagon, ya ves que a Octagon le llevé varios listones también, es más, me acordé de una persona que amo con toda mi alma, saludos para ti, la autora de mis días, un chéjef, un chéjef, un chéjef me contó, un chéjef se está riendo, si está viendo el programa, se está riendo, y casi casi, no vayas a decir, no vayas a decir, que tal vez, también mi jefe esté ahí al lado de ella, un saludo para mis padres, para mis autores, me decía, y mi mamá casi, no vayas a decir, che jefa, y a veces que llevó, le llevó un listón a Octagon, dame chance jefa, son los ejemplos que pongo, que ubico aquí, los tuyos, los míos, de la familia, pa' familita, una vez, me preguntaron, oye Alberto, tu familia, es este, disfuncional, o funcional, estaba todavía en la universidad, y así, en esas entrevistas, en esas prácticas acá, de entrevista clínica, tu familia es funcional, o disfuncional, y yo dije, ni una, ni la otra, entonces, ¿cuál es? muy disfuncional, muy disfuncional, muy disfuncional, y nada más éramos cuatro, Gabriel, cuatro nada más, quién sabe qué hubiera pasado, si hubiéramos ido más, pero mi jefa, lleva un listón, lleva un listón, con la foto de, de mi jefe, es como mi, bien bruja, mi jefa, ahí amarró la foto, de mi jefe a listón, todo lo que hacías, y ahora que seguro, ya lo tienes ahí al lado, aléjate, vete a dar una vuelta, ay, salud, salud, eso es entonces, si, lo chafa, ¿verdad, Mari? lo chafa, Gabriel, ¿estamos de acuerdo? Querer que ya sea, un inorgánico, un ente, un ser, al cual, yo le doy vida, tú le das vida, le damos vida a eso, porque le estamos dando, nuestra energía a Gaby, yo le doy vida a Atlantis, yo le doy vida a Octagon, o a Luce, o le doy vida a Munra, o a Skeletor, estoy hablando con claves, mis amores, seguimos hablando con clave, por eso también el programa, tiene título clave, espíritu, materia, ¿qué vamos a hablar del espíritu, de la materia? nada, vamos a hablar de la espiritualización de la materia, y la materialización del espíritu, pero estamos en este repaso introductorio, ya nos metemos a eso, ¿sí? nada más así para aclarar otra vez, acomodar, ordenar, que si nosotros, nos dirigimos hacia lo blanco, o hacia lo oscuro, ¿qué quiere decir? que nos apegamos, nos apegamos, a inorgánicos, a inorgánicos, también nos apegamos a los orgánicos, pues ese es el problema, ese es el problema, que estamos en encantamientos, en hechizos, en embrujos, con un orgánico, con una orgánica, con unos orgánicos, y por eso ahora vamos con los inorgánicos, a que nos hagan el paro, a que nos hagan el paro, y este, ni con uno ni con otro, eso es chafa, ni con lo blanco, ni con lo oscuro, ni con lo blanco, ni con lo oscuro, no le voy a pedir chichi, a nadie, a nadie del lado blanco, y a nadie del lado oscuro, a nadie de la columna blanca, y a nadie de la columna negra, a nadie, a nadie, y por qué, por qué que no necesitas, ayuda así, acompañamiento, apoyo, pero a nadie de los inorgánicos, son inorgánicos mis amores, inorgánicos, y mira que esa palabra, no es así para que se esté así como, digo aquí tengo al abuelo fuego, está bien, el abuelo fuego que transforma, transforma lo denso en sutil, transforma energías densas, en energías sutiles, ok, y ahorita aquí alguien diría, a ver, pero no son, no estás hablando de lo mismo Alberto, con el fuego, ok, ahí tengo que ubicar otra vez, algo importante, mi querida Gaby, Mariela, y él no, y mi bueno, sí, nuestras culturas ancestrales, la visión, la visión, chamánica, la visión del chamanismo, era una conexión, y una relación, con los espíritus, de la naturaleza, ojo y oído, cuando hablo espíritus, de la naturaleza, no me estoy refiriendo, a estas entidades, a estos seres, inorgánicos, son dos cosas diferentes, no me confundas, la magnesia, con la gimnasia, el espíritu del fuego, el espíritu del agua, el espíritu de la montaña, el espíritu del río, el espíritu de la madre tierra, si, el espíritu, lo que anima, la energía viviente, la energía viviente, cósmica, por eso, la perspectiva chamánica, es una perspectiva, animista, de ánima, lo que anima, el alma del fuego, el alma de la tierra, tú y yo, también tenemos alma, alma, viene de la palabra, ánima, ánima, lo que anima al cuerpo, lo que anima al cuerpo, una cosa es eso, esos espíritus, primogenios, de la naturaleza, o diríamos, las fuerzas de la naturaleza, estar en una relación, nuestros ancestros, tenían una relación, de igual, igual, no subían al fuego, en un altar, no subían al agua, en un altar, oye, pero eso fue lo que, eso fue lo que pasó, cuando, alguien escribe la historia, alguien escribe la historia, dicen que los ganadores, a ver si me van entendiendo, porque no, me voy a poner a debatir en eso, si, alguien escribe la historia, a veces, la historia, dicen que los ganadores, escriben la historia, no porque los ganadores, escriban la historia, quiere decir que, contaron la historia, si, no quiere decir que contaron la historia, dicen, no, pero es que, tenían muchos dioses, mis amores, era una relación, con lo que anima al agua, con lo que anima al fuego, con lo que anima a la tierra, porque consideraban, que todo en el cosmos, todo en el cosmos, tenía energía, una energía viviente, una energía viviente, unánima, y cuando yo me estoy, cuando yo estoy hablando, de los inorgánicos, estoy hablando, de otras entidades, de otras entidades, que Saulo ubica, en Efesios 6, y que, don Juan Matus, a Carlitos Castaneda, le ubicó, como los voladores, si, esas son otras entidades, y ahí es a donde me refiero, si, ahí es a donde me refiero, que, la persona, por ignorancia, por inconsciencia, por implantes, por codificación, por condicionamientos, se dirige hacia eso, y porque se dirige hacia eso, porque está colocado, colocada, en una posición, de necesitado, hacia que es eso, hacia seres, entidades, inorgánicas, de la columna blanca, o de la columna negra, y que significa, un ser o una entidad, inorgánica, a una persona, perdón, a una persona, retiro ahí, a una entidad, que no tiene cuerpo, cuerpo orgánico, nosotros tenemos un cuerpo, esas entidades, esas entidades, no tienen cuerpo, sin cuerpo, sin cuerpo, pues, son sin cuerpo, a ver, a ver, a ver, que me estás diciendo, que cuando yo me dirijo a Atlantis, a Octagon, a Luce, a Esqueleto, a Munra, me estoy dirigiendo, hasta hacia, ciertas entidades, sí, que no tienen cuerpo, inorgánicos, que no tiene que ver, con lo que estoy ubicando, que el chamanismo ubicaba, sí, desde su perspectiva, animista, que todo tiene, vida, anima, anima, lo que anima, lo que anima al mar, lo que anima al río, lo que anima al fuego, eso es otra cosa, sí, lo que yo estoy ubicando, es que las personas, no se dan cuenta, por ignorancia, por inconsciencia, que a quien le están rindiendo culto, sí, no es al implante, valga la redundancia, que le implantaron, no es Atlantis, no es a Octagon, no es a Luce, no es a Esqueleto, no es a Munra, entonces, a quienes, a otras entidades, ahí, Saúlito lo ubica, mira, la lucha, no solo es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, a Dalí, desde, que gobiernan, este mundo, de las tinieblas, y que se encuentran esparcidos, en los aires, a eso me refiero, sí, ya he repasado eso, y aclarado, que una cosa es, relacionarme, con el ánima, yo tengo ánima, lo que me anima a mí, lo que te anima a ti, lo que anima al fuego, lo que anima al río, lo que anima a la tierra, entrar en una conexión, eso es lo que tenían, nuestros ancestros, una conexión, una relación, así como ahorita, yo me relaciono, con Mariela, con Gaby, con Noé, una relación, ellos, ni me suben a un altar, y que no me suban a un altar, ni yo lo subo, a un altar, porque entonces, ya estoy yo ahí, adorando a un orgánico, a un orgánico, ya le estoy dando yo, mi energía a ese orgánico, fuerte verdad, ahora imagínate un inorgánico, no chupa, no chupa, nos come, porque tanto los de la columna blanca, como los de la columna negra, mi querida Gaby, Mariela, comen, comen, y que comen, tu energía, tu energía, por eso es que entras en una sugestión, en una hipnosis, encantado, encantada, encantado, encantada, y luego, entre más sugestión, entre más obsesión, obsesión, sugestión, hipnosis, entonces, no, es que ahora lo que tengo que hacer es otra cosa, o sea, ya le traje la veladora, ya le traje las flanadoras, le tengo que traer otras cosas, porque, por eso no me cumple, mi capricho, verdad, no me cumple, no me hace mis huevitos al gusto, entonces, ahora tengo que hacer otras cosas, así como, otras, otras, muy bien, ahora sí, ubicando esto, ubicado ya lo ubicado, quiere decir, que el tema es conmigo, el tema solo es conmigo, conmigo, a nadie de la columna blanca le pida chiche, a nadie de la columna negra le pida chiche, entonces, ¿a quién? ¿a quién? ¿con quién? ¿de qué me agarro? De ti, de ti, y para eso tienes que recorrer un camino de acrecentamiento, de conciencia y de desarrollo espiritual, para que, para que sepas de ti, todos los saberes o el saber que te da un otro, todos los marcos de referencia, perspectivas, saberes, información que vienen de un otro, son solo mapas, ¿para qué? para que te dirijas al saber más sustancial, al saber elemental, al saber que Cristo le llamó verdad oculta, aletella, ¿a cuál saber? Saber de ti, saber de ti, cuando sepas de ti, has encontrado, y has despertado, y activado al maestro en ti, a la maestra en ti, cuando sepas de ti, pero como no sabes de ti, y como no sé yo de mí, por eso estoy buscando, ¿sí? quien me diga quién soy, que soy, como soy, y por eso me pongo de apechito con orgánicos, y me pongo de apechito con inorgánicos, estoy de apechito con orgánicos, y estoy de apechito con inorgánicos, ¿por qué? ¿sí? porque no sé yo de mí, y quiero que el orgánico, o el inorgánico, me digan quién soy, quiero que el orgánico, o el inorgánico, me devuelva el paraíso, el paraíso que anhelo, me lo construyan, me lo configura, me lo configura el anal, el paraíso perdido, ¿sí? quiero que un inorgánico, o inorgánicos, o inorgánicos, me lleven otra vez al paraíso, a lo que anhela el ego, eso es lo que anhela el ego, ¿qué anhela tu ego y mi ego? el paraíso, ¿y qué es el paraíso? que un día yo despierta Gaby, ya no tengo problemas, ya no hay dificultades, ya todo está, es más, puedo salir, y así nada más con hacerle, estirar la mano, aparece una manzana, me la como, tengo necesidad de esto, el paraíso, ¿sí? anhela tu ego y mi ego, anhela el paraíso, anhela el paraíso, y todos los iniciados, vinieron a trascender eso, todos los iniciados, vinieron a trascender eso, el paraíso, escucha la palabra, para, 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 hizo, para, otra vez, paralelo, paradigma, paralizado, es para, espera, todas las palabras que tienen, esas sílabas, esas, esas letras, para, paralización, paralizado, espera, sonido, palabra, paraíso, o sea, que todo eso, a lo que me remonta, me lleva, es a que yo quede parado, y ese es el objetivo, recuerda, ese es el objetivo, del diablo, ese es el objetivo, del ego, que, ese es el objetivo, de toda enfermedad, que, que te paralices, que quedes parado, que te detengas, que te separes, que te separes, separes, entonces, no al paraíso, el ego quiere el paraíso, pero yo no voy, a donde mi ego me dice, a eso fue lo que Lacan ubicó, como la parte de, quién es el idiota, aquella persona, que sigue a su ego, aquella persona, que está siguiendo al ego, y a donde me lleva, tu ego, o mi ego, a donde nos lleva nuestro ego, al para, a que te detengas, a que te pares, a que te separes, bien, nada por acá, nada por allá, ni, ni, conmigo, conmigo, el cotorreo es conmigo, y para eso no necesito, acompañamiento, sí, acompañamiento, y el acompañamiento, este, el acompañamiento, de donde tiene que venir, sí, recuerda, si hay un orgánico, que te acompaña, si hay un orgánico, ¿quién es un orgánico? el terapeuta, el psicólogo, la psicóloga, tu padrino, tu madrina, sí, el guía, el consejero, ok, que te acompañe, te acompaña, te acompaña, a que, a que primero aprendas a acompañarte, te acompaña, a que aprendas a acompañarte, y después de que aprendes a acompañarte, aprendes a tratar contigo, por eso, no quieres tratar contigo, y quiero que otro me trate, a eso se le llama tratamiento, estar en una mentira, ¿cuál es la mentira? que no quiero tratar yo conmigo, quiero que otro me trate, ¿sí? Tratamiento sólido, tratamiento, realmente va a estar una persona, cuando comienza a acompañarse, y tiene, comienza también a tener un trato, consigo misma, te acompaño, para que aprendas a acompañarte, te acompaño, para que aprendas a tratar contigo, te acompaño, para que aprendas a curarte, yo no te voy a curar, no te voy a resolver nada, no te voy a quitar nada, ojo y oído, porque si yo entro en esa dinámica, de que sea el otro, ya estoy en una dinámica chafa, ya estoy en una dinámica chafa, lo mismo con un inorgánico, por eso le estoy dando tanta energía al otro, tanta energía, y cuando ese otro entonces no me resuelve, no me cura, no me da, no me satisface, mis caprichos, mis demandas, ahí es cuando entonces me resiento, y hasta la viento, y salpico al otro, no sirves, no sirves, no sirves, mi querido Noé, no sirves, me voy con otro, y hasta que se repite otra vez la dinámica, y otra vez me voy con otro, entonces ya no me funcionaron los orgánicos, entonces voy con un inorgánico, no me estoy dando cuenta, que yo no soy el que quiere tener un desarrollo evolutivo, y un desarrollo de conciencia acrecentada, un cultivo, generación, cultivo, generación, de que, de un saber de mí, y cuando, y para qué es ese saber de mí, para que aprendas a cultivar, y a desarrollar, tu propia energía, y que no estés de necesitado, pidiendo la energía, a un orgánico, o a unos orgánicos, o a unos inorgánicos, ¿por qué? porque si lo haces, te pones de a pechito, y después, nos cobran, nos cobran, hasta los orgánicos nos cobran, que nos dicen, yo te di todo mi amor, te di todo mi cariño, te di toda mi atención, mi dinero, bueno, eso te lo dice el orgánico, el inorgánico, también cobra, come, también come, ¿sí? Bien, espiritualización de la materia, materialización del espíritu, ¿qué es? Es conmigo nada más, yo le decía al final del programa pasado, a una persona, mira, esto que me ves haciendo aquí, con las figuritas, ¿sí? que es una técnica, técnica desde la perspectiva psicológica, técnica desde la terapia sistémica, estoy ocupando figuras, y estoy haciendo una configuración sistémica, ¿sí? Es una técnica, ahora, si lo ubico desde el chamanismo, es un ritual, un ritual terapéutico, sí, pero ese ritual terapéutico, no es para que cambie nadie, esto es para mí, lo estoy haciendo para mí, ojo y oído, obsérvame, en ningún momento estoy diciendo, ok, tú vas a ser, escucha, escúchame, obsérvame, pero no te lo jales al subconsciente, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿sí? Aquí es una advertencia, una advertencia terapéutica, esto que voy a ubicar, no te lo jales al subconsciente, solo obsérvalo, para que estamos, estoy en una, en una dinámica pedagógica, psicopedagógica, esta figurita, esta figurita, si yo digo, esta figurita representa a mi papá, esta figurita representa a mi papá, obsérvalo chafa, obsérvalo chafa, esta figurita representa a mi papá, ¿sí? Y entonces, esta figurita representa que le vaya mal a mi papá, papá, si estás viendo esto, no es para ti, estoy poniendo un ejemplo, haz de cuenta que no soy yo, no te lo jales al subconsciente, no vas a decir a este pinche Alberto que está así, no te lo jales al subconsciente, ¿sí? Sí, esta figurita representa que le vaya mal, esta otra figurita representa que, hey, esto es lo chafa, esto es lo chafa, ¿por qué? porque yo estoy ocupando algo simbólico, algo simbólico para influir en otro, influir en otro, y si tú me dices, oye Alberto, pero esto influye en tu papá, no mi amor, ¿sabes en quién está influyendo? en mí, porque yo soy el que se está sugestionando con esto, yo soy el que se está generando una sugestión, digámoslo así, una hipnosis, con esto, el encantado, el hechizado soy yo, porque ya después yo salgo y digo, ah, cierto, si ya veo que, ah, pasó un pájaro y cagó, y por así decir, algo absurdo, y cagó a mi papá, mira ya Gaby, si está funcionando mi ritual, mi ritual chafa, pasó el pájaro y cagó a mi papá, qué bueno, si está funcionando el ritual, resulta que el pájaro cagó y le aventó una bendición, ¿comprendes? llega alguien, llega un chamán y me dice, mira qué bendición le acaban de dar a tu papá, ah, miras, ok, ahora voy a lo que te digo, que es espiritualizar la materia y materializar el espíritu, pero para mí, crecimiento evolutivo, para mí, desarrollo de conciencia, mi acrecentamiento de conciencia, y te decía, estas son técnicas que se aprenden en la terapia, es una técnica que se aprende en la terapia sistémica, que se aprende cuando uno estudia constelaciones, a través de esto se hacen constelaciones de consultorio, desde ahí, es un similar, si lo llevo ahora a la perspectiva chamánica, te vuelvo a repetir, es a un ritual terapéutico, pero para quién, para mí, para mi acrecentamiento de conciencia, más no para influir en nadie, y para eso estoy ocupando una simbología, son símbolos, porque a estas figuras, yo les otorgo ese símbolo, bien, ¿qué significa espiritualizar la materia? observa esto, observa esto, esta figura, esta figura, para mí, José Alberto, para el ejercicio que voy a hacer, representa el terapeuta, escucha, yo ya le estoy dando esa energía, ya estoy espiritualizando la materia, yo le estoy dando esa energía, ya estoy espiritualizando esta materia, esta figura representa a mi papá, esta figura, perdón, esta figura representa a mi terapeuta, esta figura representa, me representa a mí, ahora te lo voy a hacer como lo hacemos en el chamanismo, esta figura representa a mi terapeuta, ya estoy espiritualizando la materia, espíritu, lo estoy poniendo en dónde, en la materia, el espíritu lo estoy poniendo en la materia, esta figura, esta figura, me representa a mí, aquí está, esta figura, esta figura representa mis apegos, mis dependencias, dependencias tóxicas o apegos tóxicos, miras, estoy espiritualizando la materia, es decir, estoy cargando esta materia de cierta energía, energía que yo le estoy dando, yo le estoy dando esa energía, esa carga energética, ya estoy en mi ritual terapéutico, voy a configurar, voy a configurar, estas tres figuras, y las configuro así, las configuro así, ok, y si alguien, bien, si yo estoy siendo acompañado, por un terapeuta, por un psicólogo, por una psicóloga, si yo estoy siendo acompañado, por un facilitador, psicoterapéutico, y me pregunta, Alberto, ¿qué observas de esta imagen? ¿qué observas en esta imagen? en esta imagen que yo mismo, plasmé, configure, yo mismo ubiqué a las figuras, estas tres figuras así, las cargué primero, espiritualicé, la materia, ahora, viene el trabajo de, materializar, al espíritu, a través de esta técnica, psicoterapéutica, o ritual terapéutico, ahora, viene el trabajo, de, materializar, al espíritu, y que significa, que cuando voy a materializar, al espíritu, significa, que a través de la materia, voy a remover cosas, en mi psique, voy a modificar, o a transformar, cosas, elementos, ideas, creencias, perspectivas, en mi psique, ojalá y me estés comprendiendo, primero, espiritualicé la materia, le di una carga energética, a estas figuras, y para qué les di esta carga energética, a estas figuras, para representar el problema, para ubicar mi conflicto, ahora, voy a materializar el espíritu, significa, que a través de las figuras, y de la lectura, que le da, que le dé yo a las figuras, se va a mover, se va a remover, o se va a modificar, o se va a transformar, se va a transformar, algo en mi psique, entonces, mi terapeuta, me pregunta, ¿qué observas? en la manera, en la que configuraste, o colocaste estas figuras, ¿qué observas en esta imagen? esto es una imagen, esto es una imagen, y yo le digo, yo observo, que estoy lejos, de quien representa, mi terapeuta, y que estoy muy cerca, de quien representa, mis apegos, y por tanto, mi terapeuta, me responde, algo como esto, te das cuenta, que tú en otros momentos, has dicho, que quieres sanar, que tú quieres sanar, sin embargo, lo que muestras aquí, lo que estás manifestando, en la materia, lo que estás manifestando, en la materia, ubica, que estás lejos, de la sanación, de quien representa, la sanación, y que todavía, sigues cerca, de quien representa, tus apegos, ¿te das cuenta de eso? y yo le digo, sí, sí me doy cuenta, que yo de manera, consciente, espíritu, lo que traigo en la mente, lo que traigo en la psique, según yo, lo que traigo en la psique, es que quiero sanar, lo que según traigo en la psique, a nivel consciente, pero a través de esta configuración, yo estoy mostrando, lo que traigo en la psique, pero a nivel inconsciente, y a nivel inconsciente, me doy cuenta, que no me quiero sanar, que todavía quiero estar, cerca, de lo que representa, mis apegos, que estoy lejos, de la terapia, que estoy lejos, de la sanación, y a través de esto, yo miro, y por ende, puedo masticar, que lo que yo estoy diciendo, a nivel consciente, no checa, con lo que está revelando, mi inconsciente, a través de lo que estoy, ubicando, a través de esta imagen, bien, ve como ya se está moviendo, a través de la materia, esto es materia, estos objetos, son materia, a través de la materia, se está moviendo, mi psique, se está, está viendo una modificación, a chinga, yo le digo al Damián, pero Damián, si quiero sanar, pero el Damián me dice, no mi Beto, el Damián está como, como este, espectador en la terapia, dice, no mi Beto, pues tú lo que estás ubicando, con las figuras, es que todavía quieres estar cerca, de la persona, del símbolo, que representa, los apegos, es más, hasta te tiene encadenado, de los pies, y tú casi, casi les tiras, hasta los brazos, mira así como, ven y abrázame, ven y abrázame, casi así, abrázame, muy fuerte, si mira como yo estoy, bien, tengo un romance, con mis apegos, tengo un romance, con mis apegos, bien, el que me está acompañando, el terapeuta, que me está acompañando, me hace saber, si, a qué se debe, ese romance, qué beneficios, secundarios, qué ganancias, secundarias, son las que tú, obtienes acá, que por eso, tienes dificultad, para caminar, darte, siquiera la vuelta, mira, cómo no, ve Damián, cómo no lo suelta Gaby, mira, lo tiene bien encadenado, qué ganancias, son las que tú, obtienes aquí, que aunque, sabes que esto, te genera malestar, te afecta, aunque sabes que esto, te está este, desequilibrando, prefieres esto, prefieres esto, a dirigirte, hacia la sanación, y pareciera, que si te diriges, a la sanación, se estira la cadena, mira, ve, observa la imagen, observa, cómo yo estoy, ocupando la materia, para remover cosas, en mi psique, espíritu, para remover cosas, en mi, elementos, información, en mi centro mental, en mi centro emocional, en mi centro sexual, social, en mi centro físico, material, mira, observa, cómo se ve, el movimiento, tengo un romance, con los apegos, yo quiero, yo digo, a nivel consciente, que me quiero curar, la imagen, la imagen material, me manifiesta, que no es cierto, que me quiero curar, esta imagen, lo que refleja, es que yo estoy, pero bien apegado, ahí, bien enamorado, de mis apegos, de que tengo, un romance, con ellos, y entonces, muevo la figura, hago el movimiento, de la figura, que me representa, y yo me quiero dirigir, hacia la sanación, hacia quien representa, la sanación, hacia quien simboliza, si, la curación, el desarrollo espiritual, y mira, estiro, y ve la figura, cómo se estira la cadena, esta imagen, esta imagen, ya me ayuda, ya me acompaña, a que yo comience, a ser un acto, de reflexión, si, que quiere decir, ya remueve, lo que yo traigo, a nivel, psíquico, a nivel, no, a nivel energético, a nivel sutil, mira, cómo la materia, a través de la materia, si, materializar, al espíritu, observo la imagen, y digo, ah, tengo miedo, de dirigirme, a la sanación, porque tienes miedo, de dirigirte, a la sanación, porque si me dirijo, la sanación, tengo miedo, de soltarme de él, y entonces, mi terapeuta, me dice, él representa, tus apegos, este zombie, este, muñequito, representa, tus apegos, ok, pero realmente, en tu centro, sexual, sexual, Alberto, a quien representa, a quien representa, simbólicamente, ya sabemos, que representa, tus apegos, pero nos dirigimos, a tu centro, social, si, relación, y en tu centro, emocional, realmente, a quien representa, y por ejemplo, a ella, y mi terapeuta, me pregunta, quien es ella, tengo miedo, de que si me dirijo, a la terapia, ella, la compañera, mi compañera de vida, si, mi compañera de vida, se vaya, tengo miedo, de dirigirme, a la terapia, porque si me dirijo, a la terapia, tal vez me doy, a dar cuenta, de cosas, que no quiero, darme cuenta, darme cuenta, que, ella, es mi esposa, en lo real, pero tal vez, a nivel emocional, es mi madre, tal vez, a nivel emocional, es mi hija, tal vez, a nivel emocional, se entiende, por eso, mejor, me quedo aquí, aunque sé, que esto, me afecta, me lastima, me desequilibra, pero está aquí, estoy ahí, voy a la terapia, y ella, me dice, vas a ir a tu terapia, y a qué vas, y ni cambias, a qué vas, y ni, si, si este, si sigues igual, eso es lo que te enseñan, en tu terapia, porque cuando yo, regreso aquí, y regreso con más recursos, y comenzamos a discutir, ella y yo, entonces, yo ya le digo, basta, o ya le pongo límites, y cuando eso sucede, entonces, ella se aleja, se distancia, y me duele, siento miedo, de perderla, por eso, mejor, para no perderla a ella, mejor, corto con la terapia, y me quedo aquí, ¿se entiende?, para no cortar con ella, mejor corto con la terapia, miras, como a través de la materia, estoy resignificando, estoy resignificando, estoy resignificando, en mi mente, en mi corazón, a esto se refiere, espiritualizar la materia, y materializar al espíritu, estoy usando una técnica, una técnica, desde la perspectiva sistémica, desde la perspectiva, de las constelaciones familiares, las mismas constelaciones, son una técnica, ok, si lo ubicamos, en el lado del chamanismo, no le llamaríamos técnica, le llamaríamos ritual, estoy en un ritual, terapéutico, que me está permitiendo, observar, que hay en mi psique, que hay en mi alma, a través de la materia, estoy viendo, que hay en mi alma, y a través, de la psique, que pongo, mi psique, la pongo en la materia, es decir, espiritualizo la materia, para que, para darme cuenta, de cosas, de elementos, de las que no me estoy dando cuenta, y que cuando me doy cuenta, eso me va a llevar, a una relaboración, a un reprocesamiento, eso, es lo que tendría, que, que hacer como objetivo, cualquier ritual, cualquier ritual, es, tendría, tendría que tener como objetivo, tu acrecentamiento, de conciencia, tu desarrollo espiritual, la sanación, más no hacer un ritual, para que algo se modifique, como yo quiero, o para que alguien, se modifique, como yo quiero, eso es lo chafa, le voy a dar la palabra, el micrófono, mi querida Gaby, a ver, que hay ahí en el chat, hola, hola, buenas tardes, Jaira, Nayeli, Camacho, un placer escucharte Alberto, inmensas bendiciones, Edgar Baltazar, saludos Beto, me recuerda, el compartimiento, con Guillermo Paukar, así es, papacito, así es, para eso, es un despacho, pero la gente, no lo entiende, así, el despacho andino, la gente, hace despachos, pero para los fines, de sus egos, entonces, hace cosas chapas, los despachos, es una construcción, metafísica, una construcción, metafísica, por eso, primero, hay que asimilar, entender, comprender, qué estamos haciendo, en lo que estamos haciendo, porque cuando no hay esa comprensión, por tanto, quien toma todo eso, es nuestro chango, y nuestro chango, por eso, hace rituales, técnicas, o sea, llámese rituales, desde la deuda del chamanismo, o llámese técnicas, desde la psicología, la psicoterapia, ¿para qué las hacemos? ¿para qué las hacemos? no para tener un desarrollo, de conciencia acrecentada, las hacemos, para, que se cumplan, nuestros caprichos, o los caprichos, de nuestros egos, esto, es chafa, eso es chafa, un despacho, un despacho, es una construcción, metafísica, donde también se, espiritualiza la materia, y se materializa, al espíritu, por eso, se usan semillas, semillas, que representan, lo femenino, semillas, que representan, lo masculino, por eso, también, se representa, simbólica, de manera simbólica, el Ujupacha, el Kaypacha, el Hanampacha, Ujupacha, el mundo de abajo, la tierra, Kaypacha, el mundo del medio, aquí estamos, en medio, la dualidad, lo masculino, lo femenino, y el Hanampacha, el mundo de arriba, o en otras palabras, el mundo de la serpiente, el mundo del puma, el mundo del cóndor, desde el Tahuantinsuyo, nos vamos a los toltecas, y sería, el mundo de la serpiente, el mundo del jaguar, y el mundo del águila, para eso es un despacho, es una construcción metafísica, para comprender, que estoy dándole vida, a la materia, estoy, estoy, energizando a la materia, estoy espiritualizando, a la materia, y al mismo tiempo, estoy materializando, al espíritu, a través de, símbolos, a través de símbolos, mis amores, tú y yo, tenemos codificados símbolos, símbolos que no elegimos, por eso tiene que llegar, el momento, en que tú y yo, hagamos nuestros propios símbolos, nuestra propia simbología, en mi misa andina, en mi misa andina, por eso, es una misa, donde, es que representa, mi universo, mi universo propio, es un símbolo, es un símbolo, porque mi inconsciente, trabaja con símbolos, y tu inconsciente, también trabaja con símbolos, esas telas, representan, simbólicamente, mi universo, mi universo, no el tuyo, no es el universo, de mi papá, ni de mi mamá, ni de la sociedad, es mi universo, sí, pero si no haces trabajo, recorrido interior, de desalojo, de ideas, creencias, memorias, si no haces trabajo interior, por tanto, no tienes un universo propio, tienes el universo, de tu papá, de tu mamá, de la sociedad, de la religión, de la escuela, un universo, no tienes un universo propio, tienes el universo de los demás en ti, y a eso es a lo que, desde la cosmovisión andina, y desde la Toltecayotlut, a eso es a lo que se referían, tú todavía no logras tu existencia, porque tú todavía no logras tu existencia, porque tú y yo vivimos de acuerdo a los universos que nos codificaron los demás, que quiere decir, no tengo un universo propio, por eso es que no estoy existiendo, vivo, pero no existo. Magdalena Castillo, buenas tardes Alberto, gracias por un programa más, así que estoy atenta para este molito de olla, gracias. Diego Cortés, buenas tardes en cabina, José Alberto, conectando con estos temas que compartes, gracias. Briseida Cortés, gracias por tu programa, aprendo mucho de ti, y entonces quiere decir que yo hice que se me olvidara felicitar a mi hijo el día de su cumpleaños, y está enojado, y eso me incomodó, me llenó de, me llené de culpa, y o cómo puedo, o cómo puedo trabajar eso, gracias. Bueno, ya son dos preguntas las que hiciste ahí, tú fuiste la que generó el olvido, ¿qué dices, Freud? ¿qué diría Freud? ¿qué diría Lacan? ¿qué diría yo? Por supuesto, por supuesto, mira, dos chicos, dos chicos dicen que ya terminaron su relación, en ese momento, haz de cuenta, viernes seis de la tarde, están discutiendo y dicen, pues hasta aquí la dejamos, hasta aquí, y él se va de la casa de ella, pero deja su chamarra, y la chamarra más preferida de él. Casualmente. Casualmente, a nivel consciente dice que ya terminó la relación con ella, pero ¿qué dice su inconsciente? Que todavía no. Los olvidos, los olvidos, no son olvidos, por algo se nos olvida, lo que olvidamos, y ahora cuando me dices, ¿cómo le hago para? Ya, ahí está, la, este, la clave, de todo necesitado, de toda necesitada, más bien reflexiona, cuestionate, ¿para qué olvidaste lo que olvidaste? Cuestiónate, porque, por eso les ubico, quiero que el otro, el otro, los otros, ya sea orgánicos o inorgánicos, me den la respuesta, estoy de apechito, no soy yo el que quiere aprender a saber pensar, no soy yo el que quiere echar, hacer uso de sus facultades mentales superiores, si me están acompañando, me pueden acompañar, claro, pero acompañarme no significa que el otro me diga cómo, que el otro me diga qué hacer, que el otro me diga, qué tengo que hacer, cómo tengo que resolver, cómo, cómo, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, mejor date cuenta, porque estás en esa encrucijada, y cuando te des cuenta, tal vez tomes una decisión. Amelia Rosas dice, lista para aprender, saludos desde Tepito, Alberto Zaragoza, yo soy energía sutil, y mi cuerpo es energía densa, cristalizada, ¿de qué forma le hablo a mis riñones, ojos o células de mi cuerpo? Yo me enfermé porque me autoembrujé, yo con mi enfermedad perdí muchos privilegios, pero gané otros que son muy pobres, y eso lo detecté escuchando, y eso lo detecté escuchando, uno de tus programas, ahora me despegué de esos centavos, ahora voy por los pesos, si yo le pido al universo, que influya en mí, es correcto, y si es correcto, los beneficios llegan por añadidura. Otra vez te pones de necesitado, mira, primero lo que nos compartes, es muy claridoso, muy claridoso, muy claridoso, lo que nos estás compartiendo, es muy claridoso, es así como decir, bien, 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 ya te diste cuenta, que lo que densificaste en tu cuerpo, tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que no tienes resuelto en tu mente, en tu corazón, tiene que ver con lo que no tienes resuelto, ideas, creencias, memorias dolorosas, etcétera, tiene que ver con eso, pero después otra vez regresas, regresas, a la posición que parece, que por eso te enfermaste, sí, pareciera que otra vez regresas a la posición, a la posición conveniente, de la cual, por eso te enfermaste, cuál posición, la posición de necesitado otra vez, si le pido al universo, mira que hay personas, que se generan una enfermedad, para no crecer, para no hacerse responsables, de sí mismos, y a través de la enfermedad, le dicen a la gente que está a su alrededor, cuídame, cárgame, hazte responsable de mí, es decir, sígueme tratando como un niño, no quiero crecer, y si tú te colocas en esa posición, frente al universo, lo único que estás haciendo, es proyectar, en eso que llamas universo, que no tiene nada que ver, con el universo realmente, lo único que estás haciendo, es proyectar, en eso que llamas universo, otra vez, qué, lo que necesitas, y qué necesitas, tal vez la figura materna, tal vez la figura paterna, que de acuerdo a lo que me compartes, así me suena, me resuena, intuyo, no quiere decir que así sea, porque el que sabe mejor eres tú, intuyo, ahí el tema con la figura materna, Orlanda Coroni dice, de que te escucho José Alberto, tengo mi Atlantis, y ya no sé qué hacer con él, gracias por la enseñanza, te quiero mucho, nada, nada tienes que hacer con tu Atlantis, con quien tienes que hacer es contigo, con quien tienes que hacer es contigo, con quien tienes que hacer es contigo, observa, este es Atlantis, aquí está Atlantis, y entonces yo le digo a Atlantis, Atlantis, te traje una taza de café, por favor cambia Mariela, cambia el Noé, ok, Atlantis, mira, te traje un libro, no me has hecho el favorcito Atlantis, ahí te encargo, Mariela sigue igual, y Noé sigue igual, no me los has modificado en nada, pero aquí ya te traje este librito, ya te traje café, ya te traje el libro, observen por favor, observen, y reflexionemos, esto es un objeto, objeto, yo soy el sujeto, esto es el objeto, y yo el sujeto, en el registro, en el registro real, en el registro real yo soy un sujeto, y esto es un objeto, y en mi registro imaginario, yo imagino, que este objeto, al cual yo le estoy dando mi energía, que por eso, mira, ya le llevé café, para llevarle café, es energía, le llevé un libro, es energía, ahorita hasta le voy a llevar la vela, es energía, yo le estoy dando mi energía, a este objeto, si, va de no es, en el registro real, en el registro real, esto es un objeto, en el registro real, yo soy el sujeto, en mi registro imaginario, por los implantes, y las creencias, con las que yo estoy codificado, yo creo, registro imaginario, yo creo, que él, que él, tiene que hacer cosas, que yo no puedo, porque él tiene poderes, que yo no tengo, y que, él me va a cumplir, mis deseos, y mis caprichos, si le dejo cosas, si le llevo cosas, si le doy regalos, si le hago, ofrendas pues, en mi registro imaginario, eso creo, por los implantes, que tengo, yo imagino, que él, si va a hacer, lo que yo no puedo hacer, que, cambiar a la gente, y lo va a hacer, siempre y cuando, yo me porte bien con él, y que es portarme bien con él, pues llevarle cosas, bien, me voy al registro simbólico, me voy al registro simbólico, y en mi registro simbólico, yo sujeto, ahora sí que, bueno, yo sujeto, no estoy en el lugar de sujeto, sujeto, el sujeto, el que tendría que tener dominio de, yo sujeto, no estoy en el lugar de sujeto, estoy en el lugar de objeto, y este objeto, este objeto, yo lo estoy colocando a nivel energético en el lugar de sujeto, entonces yo sujeto, estoy sujeto, estoy sujetado a este objeto, pero que energéticamente para mí yo le estoy dando el lugar de sujeto y yo siendo el sujeto energéticamente me estoy dando el lugar de objeto, yo estoy amarrado, esto es un amarre, yo estoy amarrado, bien, ¿qué tengo que hacer con esto? Nada, con quien tengo que hacer es conmigo, darme cuenta, darme cuenta, darme cuenta que yo soy el responsable de, el responsable de y que no hay nada ni nadie que va a hacer por mí lo que a mí me toque hacer, pero yo quiero que esto, que esto sea el que lo haga por mí ¿y qué es lo que quiero? que los cambie, de entrada, si yo reflexiono sobre mí, si alguien me cuestiona, me voy a dar cuenta, hey Alberto, tú no tienes el poder de cambiar a nadie pero sí tienes el poder de transformarte tú y tienes el poder de reaccionar y de actuar de manera diferente con los demás independientemente de los comportamientos y acciones de los demás esa es la magia, la magia, ¿qué tienes que hacer con tus objetos? ¿qué tienes que hacer con tus Atlantis? Nada, nada mi vida, nada, son solo objetos, símbolos, arquetipos aquí el tema es que el humano, el chango por su necesidad es el que le da a esos objetos una carga Alberto Zaragoza dice, entonces ¿se puede influir en la vida de los otros de forma saludable? ¿y de qué forma? si los demás te lo... tal cual, tal cual es y sé que es válido sentirte todo y la apoyo, al rato te mando mensaje ¿va? se puede influir en la vida de los demás por supuesto, si los demás están en estado chango, claro, porque te lo van a permitir te lo permiten o tú te lo permites tú permites tú eres el que da el permiso o ellos son los que te dan el permiso y a veces en función o casi siempre en función de que está ese permiso volvemos de estar de necesitados de necesitadas ¿por qué me permitió? o sea, ¿puedo influir en otro de manera positiva? ¿y puedo influir también de manera negativa? por supuesto ¿y por qué influimos en los demás? porque te dan ese permiso ¿y por qué te dan el permiso? por lo general porque están en una posición de necesitados o de necesitadas y de allá para acá lo mismo ¿por qué lo permití? ¿no has escuchado a alguien que dice ¿por qué permití esto? ¿y por qué permití esto otro? porque estabas colocado o colocada en una posición de necesitado y por eso fui a visitar hasta los Cardini ay, perdón, ya dije eso lo editas mí también y por eso hice todas estas cosas todas estas ya después la gente se ríe de verdad de verdad ¿a poco no jefa? ya después la gente se ríe de todo lo que hizo o sea va todo lo que hacemos para influir en otro ojo y oído puedes influir de manera positiva de manera negativa claro ¿pero por qué? porque te lo permite te lo permite por eso por eso si voy a influir en el otro tiene que ser de manera ética ¿y qué significa de manera ética? que yo sea ético con el otro que yo sea ético con el otro entre más transparente yo pueda ser con el otro en el sentido mira yo yo este quiero compartir contigo quiero una relación contigo para crecer para compartir ¿y qué significa crecer? ahí le tengo que desglosar ¿qué significa crecer? según mi diccionario mental o mi enciclopedia mental quiero compartir contigo y generar un proyecto de vida de pareja de familia y tengo que desglosarle punto y coma ta bien claro más no le digo que quiero ¿sí? tener un proyecto de vida o sea es decir de pareja o de familia con él o con ella cuando realmente lo que quiero solo es su dinero ahí no estoy siendo yo ético si estamos ¿sí? ok Marta Morales dice yo estoy leyendo libros de Carlos Castaneda y entiendo cosas que antes no siento una gran curiosidad y deseos de saber más aunque también me asusta un poco eso una pregunta cuando hice un ritual de iniciación con Sebastián Paucar él utilizó mi primer nombre el cual es Marta yo siempre utilizo el segundo que es Cecilia pero hace poco soñé a mi padre fallecido y me recordaba que yo me llamo Marta y me entregaba un collar con la inicial M y me decía tú eres Marta la señora de la casa ¿eso significa que debo utilizar mi primer nombre y no el segundo? eso significa mi amor así como lo estás comentando mira que chula es que estos temas esotéricos son profundos ¿verdad? profundos de acuerdo a lo que tú estás ahorita compartiendo gracias de acuerdo a eso yo voy a dar esta respuesta puede que sí puede que no y lo lamento lo lamento si no es tan si no te resuena si no te hace sentido pero eso es lo que yo miro si me faltan más elementos de acuerdo a esto que estás compartiendo ¿cómo se llama? Marta Marta si de acuerdo a esto que estás compartiendo Marta mira que parece que lo que tú tuviste si con Sebastián y después en tu sueño mira que es una constelación esa iniciación no solamente era una iniciación también era una constelación ojo y oído por eso yo le digo siempre a la gente siempre siempre todo el tiempo también estamos constelando todo el tiempo no es casualidad que en este momento aquí y ahora yo José Alberto en el plano acá físico porque ustedes están en la digital pero aquí en el plano físico estoy con Gaby está Alan está Damián está Mariela y está Noé y por ahí anda Javier Plata no es casualidad que aquí y ahora esté este cuadro algo algo estamos si sanando algo estamos moviendo algo nos estamos representando unos a otros todo el tiempo nos estamos constelando y tú cuando hiciste esa iniciación no solamente estabas iniciándote estabas en una constelación ya con tu papá Don Sebastián en ese momento no solo era Don Sebastián sino simbólicamente álmicamente te estaba representando a tu papá y mira como después ya de trabajarlo en la vigilia se manifestó después en el sueño así como a veces primero es en el sueño y de ahí nos lo traemos a la vigilia por eso que luego las personas yo les pregunto donde dejaste tus sueños todas las culturas iniciáticas trabajan también con los sueños donde dejaste tus sueños José Alberto puse en el sueño en lugar de que te los trajeras a la vigilia tus sueños yo soñaba con esto soñaba con esto otro exacto donde dejaste tus sueños ojo y oído y también en el sueño también en el sueño mi inconsciente me avisa por aquí no por acá por ahí no vayas por el otro lado para que para que yo en vigilia esté en el acecho pero lo que yo miro con lo que tú estás comentando mira que constelación tan hermosa no solamente estabas en un ritual de iniciación también estabas en una constelación y que después esa constelación se manifestó en tu sueño si a qué me refiero qué parecía qué parece que era lo que tenías que sanar ella dice que cuál nombre era el que no le gustaba bueno no le gusta Marte ella usa Cecilia así es si te das cuenta o sea pareciera que tú estabas mochando anulando a quién a quién quién tenía relación con el nombre Marta lo paterno lo paterno y pareciera que ya a través de ese de esa iniciación en la vigilia en el tonal y que después tiene sola constelación en el nahual en el mundo de los sueños si pareciera que ahí ya estabas como en una reconciliación con quién mi querido Noé con quién Mariela con quién Gaby con su papá eso es lo que a mí me hizo sentido no estoy diciendo que así sea mi querida Marta Cecilia tú checas y te hace sentido muy bonito ese 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 compartimiento Aramar dice Alberto me hiciste pensar en cuando los niños están jugando con sus muñecos entonces inconscientemente están dándole vida a esa materia y materializando el espíritu así es espiritualizando la materia están bueno están haciendo las dos cosas bien muy bien ¿cómo se llama? Aramar ¿eh? Ara Mar Aramar muy bien mi querida Aramar y mira que mira la mira este la resonancia en tus en los nombres en los nombres que ahí tienes ubicados en el chat Ara Mar Ar Mar Ar La sílaba Ar La sílaba Ar Arca Arcoíris Arco Esa sílaba Ar la sílaba Ar Arca Arca Ar significa ¿sí? lugar de iniciación y Ka significa persona que se inicia o sea que el Arca es una persona que se está iniciando en un lugar y tú tienes en tus sílabas ahí el Ar ¿sí? Ara Ara Mar y mira lo que estás compartiendo o sea te lo ubico porque lo estás lo estás ubicando con mucha claridad con mucha claridad así es cuando los niños están jugando están sacando su espíritu su espíritu lo están poniendo en la materia lo que traen en su mente lo que traen en su corazón lo están poniendo en la materia ¿sí? por eso la terapia de juego es maravillosa ver a los niños jugar es maravilloso y que los niños jueguen es maravilloso y dejarlos ser dejarlos jugar sin que les estorbemos es maravilloso porque ahí los niños expresan lo que traen en su alma lo que traen en su espíritu están espiritualizando la materia y al mismo tiempo a través del juego de la materia se llevan cosas a su espíritu Carmen Guadalupe dice saludos desde Francia excelente programa cuando adoras a un inorgánico se alimenta de la energía de los que si tenemos cuerpo físico así es y no sabes se come a los que tienen cuerpo o han fabricado o le han echado ganitas para fabricar cuerpo cuerpo etérico y cuerpo astral pum te lo devoran ay ay que que sincronía es que bueno ustedes no están aquí pero al ubicar esto al comunicarles esto ay por alguien por ahí alguien hizo un ruido extraño así es si primero si si una persona realmente ha cultivado cuerpo etérico cuerpo astral se chingan su cuerpo astral se chingan su cuerpo etérico su cuerpo astral y después van con el cuerpo físico así es dos más mi querida Gaby para ya este despedirnos dice Alma y Miranda buenas tardes súper importante el concepto de acompañamiento hemos tenido la mala costumbre de creer que el acompañante es la solución o la cura del problema cuando la verdad está dentro de mí así es si escuchen la canción de uno de José José que se llama uno mismo uno mismo se cura uno mismo se enferma uno mismo es la niebla uno mismo es la llama uno mismo se aleja y uno mismo regresa uno mismo en nosotros ya está la luz pero hay que encenderla en nosotros ya está el fuego pero hay que encenderlo en nosotros ya está lo divino pero hay que llegar a él en nosotros ya está el Buda ya está el Cristo en nosotros está el intento de Dios infinito lo tenemos codificado hasta neuronalmente lo tenemos codificado en el ADN lo tenemos codificado en el óvulo izquierdo y en el óvulo derecho lo tenemos codificado en nuestros neurocircuitos de la conciencia cuatro del hemisferio izquierdo cuatro del hemisferio derecho en nosotros ya está la llama ya está el fuego hay que hay que prenderla y solamente podemos llegar a encenderla cuando hay fricción sin fricción no hay chispa y eso es lo que todos nos queremos ahorrar la fricción por eso queremos que algo de afuera un remedio de afuera una técnica algo o alguien si nos cure porque no queremos pasar por la fricción Rosa Ibarra dice yo le hice un amarre a mi marido y cuando llegué a una agrupación me dijeron que yo me amarré a él así es así es muy bien muy buena retroalimentación que te hicieron en este en tu grupo no ni amarré a mi marido más bien la que se amarró fue así es así es bueno pues muchas gracias muchas gracias mi querida Gaby seguimos dando continuidad ahí tenemos más más este tela de donde cortar con esta información con este saber con estos saberes gracias mi querida Mariela mi querido Noé mi buen Damián por estar ahí en la en los controles y gracias a todos ustedes y a todas a todos y todas es que hay que hablar con perspectiva de género si no ya también nos la hacen de jamón Gaby gracias y nos encontramos el próximo martes y damos continuidad con estos temas esotéricos gracias a la BANET 4 y 5 desde Catepec de Morelos Estados de México a la BANET 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo escúchennos en vivo de manera simultánea por YouTube Facebook y a la BANET 4 y 5 punto com suscríbete a nuestro canal de YouTube transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación a la BANET 4 y 5 encuéntranos en redes sociales como la BANET 4 y 5 radio descarganos la